Eligentes y señores de Noticias JM, entrevistamos al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Fernando acerca de un cráter de unas dimensiones considerables que se encuentra en este barrio por la calle 44. Estas fueron las declaraciones del presidente. Claro que sí, hoy estamos nuevamente visitando las instalaciones de la alcaldía del municipio de Valledupar. Vamos ya, nos dirigimos a la oficina de obras para saber y conocer profundamente qué ha pasado porque la semana pasada llegaron unos funcionarios de la alcaldía a señalizar y esta semana nos daban ya lo pertinente que era darle, como dice, el taponamiento a ese hueco que hoy nos está perjudicando a la malla vial donde transcurren, transitan cantidades de vehículos como ustedes se han dado cuenta. Bueno, esto obviamente podría generar una tragedia este hueco debido a que de pronto en las noches, más que todo porque de pronto no era visible, pero ya usted le dijo que ya generaron unas vallas. ¿Desde cuándo está este hueco más o menos? Ya tenemos prácticamente, cumplimos el mes, como dice ya, de estar el difunto ahí y no se le ha dado la cristiana sepultura. Entonces hoy nuevamente nos acercamos al consejo, acá al municipio de Valledupar, a la alcaldía para que el señor secretario nos diga para yo transmitirle esa información a la comunidad que es la interesada de conocer porque no queremos que vaya a pasar una tragedia que después váyanos a lamentar.